... Seguimos en Voz y Voto, bueno, haciendo estos programas con más tiempo, entrevistas más en profundidad, y ahora vamos a charlar con Daniel Sobato, que es director regional de Idea Internacional para América Latina, politólogo, jurista, un especialista en democracias y elecciones, sobre todo en la región, una región que está muy convulsionada por la pandemia, la crisis que trajo la pandemia, y los cambios políticos que se están dando, ha habido elecciones en Argentina, ni hablar, y va a haber elecciones y también test políticos en varios países este año. Exacto, muy interesante porque nos permite poner también en perspectiva la situación de Argentina, nosotros que siempre estamos tan desentrados en nuestro ombligo por los problemas que tenemos, ayuda también a dimensionar. Sí, la primera pregunta, Daniel, entonces, tiene que ver con este escenario. ¿Qué podemos prever en la región para 2022 a partir de las consecuencias de la pandemia que trajeron crisis, desocupación, y también, en algunos casos, violentas protestas en países muy cercanos a la Argentina? Federico y Florencia, muchísimas gracias por esta invitación, un verdadero gusto estar conversando con ustedes al inicio de este complejo y muy retador año 2022, y también con la audiencia de Voz y Voto, así que el placer es muy grande de mi parte. Mira, vamos a arrancar un año de nuevo, un año nublado, para robarle una expresión a Octavio Paz. Es un año que empieza con una pandemia que debió haber quedado atrás el año pasado y que estamos entrando a su tercer año, ya todos muy cansados, muy frustrados con esta nueva variante, primero la Delta y luego Omicron. Esto se viene a sumar a una desaceleración muy importante del crecimiento económico regional. El año pasado la región tuvo un rebote significativo de casi 6.2%, pero este año cae a un promedio alrededor del 2.1%, según los datos de la semana pasada del CEPAL. Argentina va a crecer 2.2%, proyecta la CEPAL. Así que, pandemia en su tercer año, fuerte desaceleración económica, si bien hay diferencias muy importantes entre los países, desde el que menos va a crecer Brasil, 0.5%, mala noticia para la Argentina, y el que más va a crecer Panamá, 7.3%. También vamos a encontrar un año con una intensa agenda electoral, con tres elecciones presidenciales muy importantes, dos de ellas en Sudamérica, Colombia y Brasil, que dependiendo de quiénes ganen, pueden traer una muy importante reconfiguración del escenario político regional. Y a todo ello le tenemos que agregar que el malestar social que dio causa a las profundas protestas sociales y los estadios sociales del segundo semestre del 2019, ahora se lo ve bastante lejos, pero recuerdan ustedes cómo afectó a muchos países, incluido a Chile, no se han resuelto los problemas de fondo. Muchas de estas protestas fueron enviadas a cuarentena, algunas volvieron a surgir el año pasado, por ejemplo en Colombia, pero si los gobiernos, como dijo ayer un editorial muy bueno del Financial Times, y los gobiernos de América Latina no tienen la capacidad de dar resultados oportunos y eficaces a las demandas y a las expectativas de la ciudadanía latinoamericana, yo anticipo que vamos a ver varios países y varios gobiernos en problemas con nuevos estallidos sociales y nuevas protestas. Cuando combinamos todo esto, además a esto le tenemos que agregar los índices muy altos de polarización y de fragmentación política, estamos ante una situación muy, muy compleja, en el que también hay muchas oportunidades, y si América Latina sabe aprovechar estas oportunidades, entonces podría reposicionarse en el escenario internacional, un escenario internacional, y con esto cierro, que también está arrancando de una manera muy compleja. En este momento que estamos hablando, los tres, hay serias amenazas de que Putin eventualmente pudiera invadir a Ucrania. Yo creo, espero no equivocarme, creo que finalmente no va a invadir, porque el costo que va a tener que pagar va a ser muy alto, pero sí está presionando muy fuerte a Europa y a los Estados Unidos para ponerle como condiciones de que, bueno, yo no invadro, pero Ucrania y Georgia no van a entrar en la OTAN. Así que arrancamos el año de manera muy caliente, de manera muy retadora, tanto a nivel global como a nivel regional latinoamericano. Vos mencionabas ahí que este año hay procesos electorales en varios países, está el caso de Colombia, el de Brasil, y elecciones hacia las cuales hay candidatos fuertes de izquierda posicionados, digamos, en las dos. Los candidatos de izquierda están liderando, por lo menos las encuestas hasta ahora. Y también está el caso reciente de Boric en Chile. ¿Qué pasa con esta nueva ola de la izquierda en América Latina? ¿Qué característica le ves o es describir? Y la consideras, vos recién mencionabas, que también hay oportunidades, además de los problemas que tiene la región. ¿La pones en la columna de las oportunidades? ¿Cuál es tu lectura de esto? Gracias, Florencia. Creo que es una pregunta tremendamente importante. Mira, venimos del año pasado donde hubo cinco elecciones presidenciales. Dos de ellas en el primer semestre, arrancó Ecuador y luego Perú, y luego tres de ellas en el segundo semestre, casi al final del año. Chile, Honduras y la farsa electoral que tuvo lugar en Nicaragua. Y este año vamos a tener tres elecciones presidenciales. Va a arrancar Costa Rica ahora en febrero, y luego sigue en mayo la elección presidencial de Colombia, y luego en octubre tenemos la elección presidencial de Brasil. A estas elecciones, a estas tres elecciones presidenciales de este año, hay que agregarle tres referéndum. Va a haber un referéndum muy amplio en el caso de Uruguay en marzo, luego un referéndum revocatorio para ver si Andrés Manuel López Obrador continúa o no continúa en México en abril, y luego un referéndum constitucional en el segundo semestre en Chile para ver si la ciudadanía chilena aprueba o no el nuevo texto constitucional que se está elaborando en este momento y que tiene que estar finalizado para fines de junio. Y después tenemos, fuera de la región, pero con gran impacto en la región, las elecciones de medio periodo legislativa en Estados Unidos, donde Biden va a ver qué cantidad de capital político le queda para sus dos últimos años del periodo presidencial en Estados Unidos, que son de cuatro años. Y de momento todo pareciera indicar que Biden tiene esa elección muy complicada porque su popularidad ha venido disminuyendo. Así que tenemos una agenda electoral muy intensa. ¿Qué vemos como tendencia regional, Florencia? Mira, lo que estamos viendo es que de las últimas 12 elecciones que ha habido desde el 2019 a la fecha, estoy hablando de elecciones presidenciales, en 11 de esas 12 perdió el partido que está en el gobierno, incluido en la Argentina, que estaba Macri, que buscó su reelección en el 2019 y la perdió. En el único lugar donde ganó el oficialismo fue la farsa electoral de Nicaragua, precisamente porque fue una farsa electoral. Es decir, estamos viendo en la región una fuerte tendencia de castigo a los oficialismos, que también ocurrió en el caso de Chile con la victoria de Boric. ¿Por qué? Porque estamos viendo presidentes muy desgastados, precisamente por la pandemia, precisamente por el bajo nivel de crecimiento económico y sobre todas las cosas porque estos gobiernos no están dando resultados a las expectativas a esta revolución de demanda ciudadana. Y frente a eso, entonces, lo que estamos viendo es un voto de castigo. Entonces, si se confirma el voto de castigo a nivel sudamericano en Colombia, hoy va liderando todas las encuestas el candidato de izquierda, Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico, y si se confirma la victoria del candidato que está liderando todas las encuestas en Brasil, Lula, que le está sacando entre 25 y 30 puntos de ventaja al actual presidente, Jair Bolsonaro, entonces veríamos una muy importante reconfiguración del escenario político sudamericano. Un escenario político sudamericano que desde 2015 a la fecha venía estando mayoritariamente en manos de gobiernos de derecha o de centro derecha. Pero luego perdió Argentina, luego perdió Bolivia, que gana el MAS, regresa Arce y Evo al gobierno, no Evo, pero Arce, que es el candidato del MAS. Gana Pedro Castillo en Perú, que también es de izquierda, ya tenés tres. Gana Boric en Chile, cuatro, que asume ahora en marzo. Si gana Colombia, la izquierda, y gana Brasil, tendrías de los diez países de Sudamérica, si excluís el caso muy atípico de Venezuela, que es una dictadura, que la derecha quedaría reducida únicamente a tres países, a Paraguay, a Uruguay y a Ecuador. Mientras que el grueso de los gobiernos sería nuevamente de izquierda. Eso sí, sería un nuevo ciclo de gobiernos progresistas, pero con diferencias muy importantes del ciclo anterior, del 2000 al 2014. ¿Qué versión de la izquierda? Eso tenemos que ver. Exactamente. O con otros recursos disponibles también. Con otra situación económica, y yo creo que con ciclos políticos más cortos. Porque ustedes recuerdan que en los primeros 14 años tuviste tres gobiernos seguidos del Frente Amplio en Uruguay, tres gobiernos del kirchnerismo en Argentina, tres gobiernos de Evo en Bolivia, varios gobiernos de Correa en Ecuador, etc. Entonces, ese ciclo de gobiernos largos yo creo que se va a ir acortando. Vas a tener una izquierda con muchas variedades, como dicen a los Florencia, y a su vez vas a tener una izquierda que tiene que dar resultados en un contexto económico regional mucho más complicado porque los precios altos de materias primas, si bien se han recuperado en el último periodo, no son aquellos que teníamos al principio del siglo. En este contexto mencionaste a Venezuela y a Nicaragua, y hablaste de dos dictaduras. Son dos países con los que Argentina tiene una relación, digamos, estrecha. No los ha condenado, ha tenido posturas polémicas a nivel internacional. ¿Qué consecuencias puede tener hoy en día, en este escenario que planteás, este acercamiento, por lo menos esta especie de alineamiento, por llamarlo de alguna manera, con países que tienen esta situación hoy? La Argentina confunde, como país, confunde a sus socios y a los otros países, porque depende de quién llega al gobierno es la relación de la política exterior que tiene con estos países. Cuando estaba el kirchnerismo tenían una relación casi de hermanos siameses, estoy hablando de la época de Cristina y de Néstor. Después vino Macri y ahí la cosa se enfrió. Luego ahora regresa Alberto Fernández con Cristina y vuelve a haber una relación cercana con Venezuela y una relación muy confusa en el caso de Nicaragua. En algunos momentos la política exterior de Alberto Fernández, en el seno de la OEA, acompaña a la mayoría de los países que consideran que Daniel Ortega, cosa que yo también creo, es un dictador y las elecciones del pasado 7 de noviembre han sido una farsa electoral carente de toda legitimidad. Dos meses después, un mes después, hay una nueva votación y Argentina se abstiene en lugar de condenar y se pone del lado también con México, que también se abstiene de manera permanente. A diferencia de Argentina, México siempre mantiene su voto de abstención. En mi opinión es criticable. Pero en el caso de Argentina, a veces acompaña en la condena y a veces se abstiene. O a veces termina pasando el papelón impresentable que acaba de pasar cuando el gobierno de Argentina, con el objetivo de obtener el apoyo del gobierno dictatorial de Daniel Ortega, para que él quitara el veto y Argentina pudiera asumir la presidencia de la CELAC, cosa que hizo dos semanas atrás, envió a su embajador, Capitanich, a la toma de posesión del dictador Ortega y se encuentran con la desagradable sorpresa de que ahí estaba el personaje iraní asociado y sindicado como ser el responsable de la voladura de la AMIA. Y entonces se sorprenden de que en casa de delincuentes como es Ortega encuentran a un delincuente iraní responsable de la voladura de la AMIA. ¿Y qué hacen? Mandan una nota tibia, en mi opinión, diciendo que lamentan cuando en realidad Capitanich, dice lo que debió haber habido, porque no hay excusa de que él no hubiera sabido de que este personaje estaba presente, porque en la lista de protocolo vos sabés quiénes son los invitados, debió haber activado la alarma roja. Y ahora están haciendo un montón de gestos, porque claro, tienen que, frente a una posición interna que los deja de manera muy desubicada, sobre reaccionar. Y a su vez van a Estados Unidos, como fue en esta semana el ministro de Relaciones Exteriores, Cafiero, a pedirle a Blinken que le dé apoyo en la negociación ante el Fondo Monetario Internacional, cuando en realidad Argentina tampoco está siendo muy coherente y consecuente con la línea política de Estados Unidos frente al combate de la dictadura de Daniel Ortega. Una política exterior realmente lamentable y muy confusa. Ya que estás haciendo este análisis, Argentina en el contexto de la región, la descripción que hacías antes sobre el avance de la izquierda y cómo puede quedar configurada la región con siete países a manos de esa fuerza política o gobernados por expresiones en ese arco político. Eso es visto como un dato positivo por el gobierno argentino, en el sentido de decir, bueno, la región está virando para ese lado, que es el nuestro, eso nos da buenas perspectivas hacia el futuro. Pero por el otro lado, diste el dato de que los oficialismos van perdiendo, ¿no? En el último tiempo. ¿Es correcto hacer esa lectura de que porque la región está yendo hacia la izquierda, eso suma más chances electorales en 2023 a este gobierno? Otra excelente pregunta porque fíjate vos, si nosotros analizamos la región en los últimos 22 años, lo que vimos es que del 2000 al 2014, hubo lo que se llamó la María Rosa, ¿no? Pero dentro de esa María Rosa, que eran todos gobiernos de izquierda, había izquierdas de izquierda. No era lo mismo Lagos y Michelle Bachelet que lo que podía ser Lula, que lo que podía ser Chávez, que lo que podía ser el kirchnerismo, que lo que podía ser Correa, que lo que podía ser Evo Morales. Primero, izquierdas, pero en algunos casos con mucha variedad. A partir del 2015, con el triunfo de Macri, se abre un ciclo sudamericano donde los gobiernos de derecha comienzan a reemplazar a todos los gobiernos de izquierda. Ganó Macri en el 2015 en Argentina, ganó Pedro Pablo Cushing en el 2016 en Perú, ganó Piñera en el 2017 en Chile, ganó Iván Duque en el 2018 en Colombia, y ganó Bolsonaro en el año 2018 en Brasil, y ganó en el 2019 en Luis Lacalle Pou en Uruguay. Y se habló de que América del Sur estaba girando de la izquierda, en centro izquierda, a la derecha y centro derecha. Pero precisamente por el desgaste enorme que tienen estos gobiernos, por la pandemia, por el bajo crecimiento económico, por la falta de resultados, lo que estamos viendo ahora son ciclos políticos más cortos y un voto de castigo a los oficialismos, independientemente del ciclo. Por lo tanto, cuando el gobierno argentino saca notas alegres diciendo le están pegando a la derecha y están privilegiando a gobiernos de izquierda, la respuesta es mitad cierta, porque la otra mitad es que le están pegando a la derecha porque la derecha está en el gobierno. ¿Me explico? Nosotros estamos a contraciclo, digamos. Claro, es decir, en Uruguay perdió la izquierda cuando ganó Luis Lacalle Pou, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, lo que puede llegar a ocurrir es que en el 2024 en la elección presidencial de Argentina el gobierno pierda y habrá que ver qué pasa en el 2024 en México. Lo que estamos viendo es más que un voto de castigo a la derecha es un voto de castigo a los oficialismos. Lo que pasa es que la derecha está perdiendo más porque la derecha estaba en mayor número de gobierno. La última de mi parte, Daniel. ¿Qué significa hoy presidir la CELAC a nivel regional? ¿Qué chances le da a la Argentina de tomar cierta relevancia? Remarcan uno de los peligros, la irrelevancia de la región a nivel geopolítico. ¿Tiene hoy peso esa organización a nivel mundial? Muy buena pregunta, Federico. Mira, América Latina, de los 10 riesgos que nosotros hemos identificado en el informe de riesgo político, y le agradezco la oportunidad de conversar mínimamente sobre el informe, nosotros identificamos 10 riesgos. El primero de ellos es la erosión democrática que está teniendo la región de América Latina. La democracia está pasando por un mal momento, tanto a nivel global como a nivel latinoamericano. El segundo, vemos el tema del cambio climático. Y en el tercero, es decir, en el top tres, vemos todo lo que tiene que ver el posible regreso de protestas sociales. Pero tenemos el tema de la irrelevancia regional ubicado como el riesgo número ocho. Es decir, una región que sin perjuicio de que tiene una gran cantidad de organismos regionales, es una sopa de letras, porque ahí tenés UNASUR, PROSUR, CELAC, tenés instancias subregionales como el SICA, el SIECA, el Banco Centroamericano de Integración, la Comisión Andina, MERCOSUR, todo lo que tiene que ver con la alianza del Pacífico, que es quizás la más exitosa de momento. En muchas de estas instancias, lo que estamos viendo es que estos organismos están muy debilitados. Lo estamos viendo en la ineficacia de la OEA para contener la dictadura en Venezuela y para detener la dictadura en Nicaragua. Fíjate que en ambos casos no hemos podido lograr el consenso político necesario a nivel regional para aplicar la Carta Democrática Interamericana y hacerle frente a esta dictadura. Y entonces surge, resurge, CELAC fue creada hace alrededor de 10 años básicamente por una iniciativa de Chávez en su momento con Lula para generar un espacio de cooperación y de integración regional en el que no estuvieran ni Estados Unidos ni Canadá. Y la verdad que a medida que fueron cambiando los gobiernos de izquierda a derecha, como yo les contaba, CELAC fue perdiendo fuelle, fue perdiendo relevancia, hasta que lo agarra la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, y le inyecta oxígeno con la reunión del año pasado. Y luego la presidencia pasa de México a la Argentina. Yo creo que primero las presidencias son presidencias pro-témpores, duran muy poco tiempo, un año. Argentina tuvo que entregar muchas cosas para asumir esta presidencia, entre ellos hacerle el favor de enviarle al embajador argentino a la toma de posición a Daniel Ortega, como comentamos, porque Ortega le había puesto un veto a la presidencia de Argentina. Creo que ha dado mucho más de lo que puede obtener en un momento donde la región está muy fragmentada y muy dividida. Y eso es gravísimo, porque la región ha venido perdiendo relevancia y visibilidad a nivel internacional. Y entonces lo que la región realmente necesita es ver cómo elabora una agenda común y cómo comienza a actuar con una sola voz ante los órganos donde se toman las decisiones más importantes. Le hace G20, le hace la conferencia pasada reciente, la COP26, en materia de cambio climático. Y eso, lamentablemente, la región no lo está haciendo. Y yo me temo de que va a ser muy difícil para Argentina, desde la CELAC, poder articular. Se pueden hacer algunas cosas, se ha hecho algún acuerdo en materia de vacunas, se ha hecho un fondo mínimo para luchar contra el cambio climático. Pero yo creo que la CELAC no es el espacio adecuado, sino que creo que el espacio adecuado es más bien un espacio donde tenemos que dejar de lado las diferencias de tipo ideológico, no los principios. Principios de democracia, derechos humanos, hay que seguirlo respetando. Pero tenemos que aprender a compartir, colaborar, integrarnos, sean gobiernos de derecha, sean gobiernos de izquierda, porque lo que tenemos que hacer es poner a la región, insertarla en un escenario internacional muy complejo de manera estratégica. Me temo de que la CELAC no le va a dar a la Argentina todos los resultados y los beneficios que ella está buscando, porque vuelvo a insistir, la región sigue estando bastante dividida y me parece que, de momento, hay otras instancias muy importantes que hay que mirar. Por ejemplo, la conferencia hemisférica de las Américas que va a tener lugar en junio de este año en Los Ángeles, donde vamos a ver qué tipo de relación puede establecer América Latina con la administración Biden en un momento donde también Rusia y China están aumentando su presencia y disputándole espacios de influencia a los Estados Unidos. Yo si tenemos un momentito, me gustaría pedirte rápido una última reflexión del segundo riesgo que listabas, que mencionabas del informe que es muy interesante y llama la atención el cambio climático con el capítulo hídrico, ¿no? Si puede ser brevemente que hagas una reflexión de eso, porque es algo aparte que estamos viviendo acá, ¿no? Incluso en Córdoba. Gracias, Florencia. Mira, el tema del cambio climático se ha venido posicionando cada vez con mayor relevancia. En el índice del año 2021 lo teníamos entre el top 10, pero no estaba ahí arriba. Ahora ha escalado al segundo lugar. En el informe reciente que presentó también la semana pasada el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, el tema del cambio climático es el primer desafío, la primera amenaza que tenemos. Yo creo que cuando pasemos el tema de la pandemia tenemos como humanidad que centrarnos en el tema del cambio climático. Lamentablemente en la reunión de la COP26 de Medio Ambiente del año pasado no se lograron todos los resultados que se estaban buscando. El tema del calentamiento continúa. La alerta que hizo el Comité de Naciones Unidas para el cambio climático de que estamos acercándonos peligrosamente a una situación que va a ser irreversible lo estamos viendo. 2021 fue uno de los siete años más calientes desde que se ha tomado medición. Ha habido un sinnúmero de desastres naturales pasando por tornados, pasando por tormentas, pasando por sequías, pasando por inundaciones. Está pegando muy duro a América Latina. Todo el tema de la escasez hídrica es de una enorme preocupación y para aquellos que dicen bueno, pero dando un ejemplo, bueno, fue la semana pasada todo lo que hemos pasado y atravesado la semana pasada en Córdoba vimos lo que esto puede llegar a representar si no le ponemos atención todo el tema incluso de la pérdida de biodiversidad y en una provincia como Córdoba el tema de la escasez hídrica es un tema de la mayor importancia. Así que creo que este es de los temas más importantes que nos competen ya todo a nivel global como humanidad. Un tema que no va a poder resolver ningún país en particular pero que requiere del apoyo y la población de todos los países. Bien, Daniel, la verdad, muy interesante y con todo lo que va a pasar este año seguramente lo volveremos a consultar porque hay mucha actividad política en todo el continente y Argentina es un actor de la región que va a tener también su protagonismo esperemos que sea buen protagonismo para que nos acomodemos mejor en lo que viene. Gracias Daniel nuevamente por tu tiempo. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y les deseo a ustedes y a la audiencia dentro de las circunstancias un buen año 2022. Muchas gracias. Nosotros seguimos con Voz y Voto. Voto.